Otra chica, otra canción. Bueno, vamos a hacer una mía. Claro, una tuya, por favor. Bueno, yo tengo canciones... Soy siempre al otro lado del río, como pienso artísticamente dentro de este panorama. Siempre estoy a un lado del río donde cada vez creo que hay menos gente y que tiene que ver mucho con la identidad del rock, ¿no? Creo que el rock es crítico. Definitivamente el rock te plantea un nivel crítico sobre la sociedad en la que vives y sobre todo lo que te rodea, ¿no? Y esta canción la compuse hace unos años y a veces me ponen las canciones en la radio y a veces tengo un hit nacional y a veces pasan esas cosas. A veces pasan, ¿no? Y esa es una de esos fenómenos. Hay un ritmo peligroso que cruza la ciudad del norte a sur Otro garaje arriba y azul y al fondo de la calle tú Hay brujas enamoradas del chico solitario en el club Hay vías de madrugada llenos de suba de bermud Dime dónde están los gatos, brujas y serpientes que bailaban en tu habitación Dime dónde quedó la magia y el calor La voz maldita que un buen día a ti y a mí nos arrastró Al mar de ochentas quiero estar hoy junto a ti El desierto ha venido hoy aquí Sabes bien que los tiempos no volverán Pero no te pierdas, pero alma de ochentas quiero estar junto a ti Necesito que regreses hoy aquí Todo pierde y has sentido en estos jodidos tiempos que nos toman por mí ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! ¡Esto es un lujo! Muchas gracias, gracias, gracias La patadita de la suerte La patadita, patadita, patadita La patadita de la suerte es algo que se estila muchísimo Es muy popular, algunos rompen champaña Cuando vas a inaugurar algo Y la patadita de la suerte es lo más popular No podemos hacer las dos cosas, darte una patadita y tomar champaña Alguien me agarra la guitarra, por favor La champaña, sí, la champaña viene después Pero una patadita no me parece ¿No? ¿Por qué la violencia? No, espera, es patadita, no patadota Yo prefiero inaugurar de otro año Que la suerte Es posible Ya volvemos Gracias, gracias